Yo te voy a caer, venga a mi ventana Yo te voy a besarte, suavemente, suavemente Y a mi cuerpo de tu amor, tu cuerpo de la gente Yo te voy a hacer, voy a una cabaña, una cabaña Yo te voy a caer, venga a mi ventana Yo te voy a caer, escondido de tu marido, escondido de mi mujer En una cabaña, una cabaña, una cabaña Yo te voy a hacer, escondido de tu marido, escondido de mi mujer En una cabaña, una cabaña